Gente, yo ya había grabado audio hace días atrás y bueno, salió la agenda semanal, así que me va a tocar reeditar un poquito el audio de este video. A ver gente, esto que están viendo en pantalla no es edición, no es montaje, no es nada de eso. Son regalos que Garena me envió a mi cuenta de influencer. Y bueno, antes de que comiencen a pensar cosas malas de esto, pues los pongo en contexto. Como primero, la colaboración de Ragnarok no regresará al juego, así que de eso no debes despreocuparse. Así que más adelante les contaré cómo es que Garena me envió todo esto y por qué. ¿Qué onda mi gente? Sean todos ustedes bienvenidos a estas noticias de Free Fire, episodio número 4. En donde como ya deben de saber, pues mostramos las próximas skins y curiosidades que Garena traerá a nuestra región de Latam en calidad Full HD 4K, así como les gusta. Y bueno, para empezar bien el día, Garena nos regaló los últimos regalos del mes de octubre. Bueno, esperemos y no sean los últimos, mi hermano. En fin, Garena nos envió estos regalos, los cuales serían estos que estamos viendo en pantalla. Entre los cuales podemos destacar esta parejita. Que sería el paquete Guerrero Mick Clan y el paquete Katrina Mick Clan. No sé cómo se pronuncia, disculpen la ignorancia. Ambos, pues por parte del evento por el mes de Halloween. Los cuales, como ya sabemos, saldrán el día domingo en la tienda misteriosa. Los trajes, como podemos observar, están bastante adaptados al estilo de este mes octubrino. En el traje del hombre, pues destacaríamos su cubrebocas y tal vez su pechera. Y si sabes combinar sus pantalones, pues también podrían ser utilizados. Pero de ahí tampoco es un traje que digas, wow, quiero gastar todos mis diamantes en él. Por otro lado, el de la mujer, pues podemos observar que se parece un poco al estilo con respecto a los colores y diseños del traje masculino. Destacando en esta ocasión la falda y la pechera, que estos colores negros y dorados, pues destacan la elegancia que trae este traje. Si es que me toca sacar conclusión, estos trajes estarían llegando en alguna tienda misteriosa finalizando el mes. Por lo que son trajes de hombre y de mujer, así como nos tienen acostumbrados. No lo sé, solo sería una de las opciones en la que estos podrían estar llegando a la tanca. Día sábado G36 de la suerte mi hermano, donde vienen dos armas distintas. Y bueno, ya la vamos a revisar un poquito de detalle ahora mismo. Ahora, por otra parte, nos vamos a una nueva skin de arma. Y esta vez sería para la MAC-10 llamada Huesos del Terror. La verdad es que con respecto a atributos, esta no estaría tan buena. Ya que solo trae uno de velocidad de recarga y uno más de precisión. Quitándole uno menos de cargador, lo cual en esta arma, pues, sí se siente. De todos modos, esperemos si esta skin de arma salga en algún evento sencillo de obtener. Ya que para Luke Royale de arma, pues, no creo que sea. Así mismo, Garena nos envió una skin al estilo de Octubre. Llamada Huesos del Terror, igual que la anterior. Pero esta vez para una G36. Si es que no me equivoco, esta skin sería la primera en salir para esta arma. Y para ser la primera, pues, sus atributos están bastante interesantes. Con uno más de rango y otro más de penetración de armadura. Quitándole solamente la velocidad de movimiento. Con respecto al estilo, pues, por un momento pensé que era alguna arma evolutiva sorpresa. Debido a su diseño, el cual, pues, hay que reconocer que está bastante épico. Por lo que me da a entender que esta, pues, saldrá en algún evento interesante y bastante costoso de conseguir. Al menos con esta skin de arma, esta G36 podrá ser un poco más utilizada en partidas. Ya que yo soy de las que veía esta arma en el mapa y la dejaba nomás porque no me gustaba jugar con esta. ¿Ustedes qué opinan al respecto de esta skin de arma? ¿Estará utilizable o la dejarán de todos modos de usar ahí en el juego? Y bueno, como último regalo de esta sección, tenemos un ala delta Electrodragón. El cual ya salió en un evento de Electrodragón mismo y no hay mucho que decir. Me da igual, la verdad. Para eso mejor prefiero sacarme el auto anfibio que trae atributos. Día viernes, ruleta energética, mi hermano, donde podemos ver este trajecito que está aquí junto a esta mochilota, mi compa. Ok, en esta parte Garenita nos regaló los trajes de Descubre tu Potencial. Los cuales, pues, ya dos de estos salieron en el evento de la ruleta de la suerte y ya deben de haberlos sacado, por supuesto. Pero aparte de estos, pues, nos enviaron el paquete Energía Brillante y la mochila Espejo. Siendo sincero, todos estos trajes me gustaron bastante y este que estamos viendo, pues, también tiene lo suyo. Se puede usar completo y queda bien, como también lo podemos usar por separado y con una buena combinación, pues, destacará mucho más aún. Me gustaría saber qué opinan de este traje. ¿Les gustó? Y otra pregunta también sería, ¿y entre estos tres, qué traje ha sido su favorito? ¿Cuál les gustó más? A mí, pues, este que están viendo en pantalla. La mochila en detalles, pues, hay que destacar que es bastante brillosa y también entrar en detalle de que esta, pues, tiene efectos especiales al derrumbar o eliminar a un enemigo. Me gustó mucho esta interacción y efecto que implementó Garenita en este tipo de mochilas. Les informo que este efecto de eliminación, pues, solo funciona cuando la mochila está al nivel 3 nada más. Al nivel 2 y al nivel 1, pues, no sirven. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Qué tal les pareció la mochila? ¿La usarían por el efecto o ya tienen su mochila favorita que no se sacan por nada? Ahora nos encontramos con toda la incubadora de la Tonzo. Y bueno, esta ya llegó a nuestra región, así que está de más mostrárselas al detalle. Solamente deseaba dar mi opinión. Físicamente es tan simpática, tienen bonitos colores, bonitos efectos. Con respecto a atributos, pues, cabe recalcar que dos de daño, dos de penetración de armadura, dos de rango y dos de precisión son bastante buenos. Están bastante aceptables. Pero gastar tanto en estas armas teniendo como opción la Thompson del hiperlibro, pues, me parece un poco exagerado, se podría decir. Al menos que seas coleccionista y te guste gastar diamantes o tu tío te los regala, pues, bueno, sácate toda la incubadora. Pero hay mejores armas, mi hermano, hay mejores thonsons. De todos modos, he probado cada una de estas Thompson y al final del día, pues, decidí quedarme con la Thompson del hiperlibro. Créemelo, más cómoda, no sé, pega más, para mi opinión personal. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Cuál de todas estas Thompson escogerían y por qué? Me gustaría leerlos en los comentarios. Y ahora sí, la cerecita del pastel. Los regalos exclusivos que Garena me envió. Los pongo en contexto otra vez. Garena nos envió un correo a solamente tres influencers del juego, en donde destacaban nuestra excelente actitud y participación dentro del programa. Así como nuestras ediciones y el estilo que tenemos al jugar. Al fin me reconocen algo y se los agradezco de corazón. Mi estilo es la edición y bueno, siento que lo hago muy bien. Por lo cual nos pidieron que hagamos un video jugando Free Fire y mostrándoles una emoción que el juego nos transmite. Todo esto en tres formatos distintos, como lo son el 9-16, el formato 16-9 y por último el formato 1.1. El cual sería el formato Instagram. En fin, como recompensa por esto nos dieron a escoger 5 ítems que hayan salido en los últimos meses. Es allí donde yo me comuniqué y comenté que con el tema de los ítems, pues, yo ya había sacado todos los trajes y eventos que han salido en los últimos meses. Y si es que había la posibilidad de pedir cositas que yo no tenía, ¿no? O sea, ítems que yo no haya sacado. Solamente fue por curiosidad, créanme. Para evitar problemas y quejas con la comunidad, como pasó en el caso de la persona que le regalaron el Sakura y el Hip Hop. Me limité a pedir cosas que no tenía, como lo son el pañuelo de reyes, emotes antiguos y bonitos y exclusivos del juego. Para evitar problemas, como lo digo. Ya que tampoco me los podían dar porque estaban negando todo tipo de petición con respecto a eso. Ya que hay que aceptarlo, mi hermano. Tampoco es que soy exagerado y quiero pedirles, qué sé yo, un pase gamer o cosas así. Hay que tener un poquito de respeto hacia lo que nos regalan, que sería lo importante. Aparte de que no nos iban a dar tampoco si es que pedíamos esas cosas. Así que elegí el traje y mascota del evento de Ragnarok. Créanme que simplemente lo elegí por curiosidad. Ya que esa mascota cuando salió, pues, yo no era tan activo en el juego y no pude sacármela. Asimismo el traje de hombre. Todo esto de verdad, gente, por curiosidad. Solo envié que quería eso para ver si podían dármelo y bueno, me tocó esperar a ver si ocurría. Ya que primero debían revisar si los códigos de estos trajes estaban en el juego o ya no. Es lo que me informaron, por supuesto. Pasaron los días y ahí está gente. Me llegaron. La pechera de la espina espica roja es una preciosidad al momento de combinarla. El pantalón del Viajeros del Tiempo color negro tiene un flow increíble y bastante bueno. El traje de diablillos, el cual había pedido en hombre pero me llegó en mujer. Hay que aceptar que ambos tienen esa chaqueta que se ve tan pro al usarla. Sin duda, estoy muy agradecido con los regalos y no deseo que esto cause alguna polémica o indignación a la comunidad. Ya que el traje Ragnarok no volverá al juego. El que me lo hayan enviado es un agradecimiento al trabajo que como influencer hago. Entretenerlos, informarlos, ayudarlos mucho con respecto a premios y crearles el contenido que más les gusta. Así que como dice el mensaje, muchas gracias por tu ayuda y bueno. Yo también quiero agradecer a ustedes porque es gracias a ustedes que estoy en este programa y bueno, pude recibir premios como estos. Estos regalos son únicamente para mí y para nadie más. No sabré qué regalos habrán pedido mis otros compañeros y si les habrán llegado o no. Espero me disculpen por haber pedido algo tan preciado para muchos pero créanme que valió la pena. La pregunta del millón es, ¿qué trajes o qué ítems hubieran elegido ustedes? Y bueno, espero les haya gustado el video, espero les haya gustado las próximas cosas que Garena va a sacar en el juego. No se olviden que hago directos de lunes a viernes de 2 a 6 de la tarde por Vigo y siempre ando regalando cositas a los que están presentes. A través de ruletas mágicas y námicas interesantes que a ustedes les va a gustar. Los invito a que me vayan a ver y si les gusta lo que hago pues me sigan y se queden conmigo a pasar el rato. Me despido, los quiero mucho y gracias por el apoyo, nos estaremos bien en otro video. Adiós. 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 Gracias por ver el video.